¿Cierra el puñito? ¿Cierro? ¡Ay, qué miedo! Relájate. Sí, 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 sí. Ya es solamente esperar el día de la operación, pero me siento bien. Tengo un poquito nerviosa, pero aún así me va a pasar. El doctor Fabián me da mucha seguridad. Llevo tiempo mirando los trabajos de él y me gusta eso. La naturalidad con que quedan todas y me gusta mucho, me gusta mucho él. Hola, buenos días. Buenos días. Buenos días, señorita. ¿Estás esperando? Qué bien, gracias. Sí, sí. ¿Ya has seguido la operación? Gracias, gracias, mi amada. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sigue? Muy bien. Vamos a conversar. Estamos esperando. ¿Cómo está todo? Todo bien. Hoy es el día, entonces. Sí. ¿Por qué es la operación? Sí. Cuéntame, Lín, ¿cómo te sigue? Me siento súper bien. Quería hacerte una operación. ¿Tú te operaste? Yo me operé hace dos años ya. ¿Y qué tal? Bueno, yo me operé con anestesia general, porque fue con el doctor Yeso. Tú te vas a operar con el doctor Fabián, que es anestesia local, pero no vas a sentir nada. Tranquila, relajada. ¿Tú nunca te has hecho ninguna cirugía? Eh, no. Bueno, sí. Las amígdalas, pero estaba muy chiquita. Ya, pero no estética. No, estética no. Esta va a ser la primera. Bueno, pues tranquila. Mira, yo te voy a explicar. Te vas a dar un sedante. Ya estoy perdona. Así vas a quedar tú. Tú verás, mira, te vas a dar un sedante para que estés tranquilita a la hora de la cirugía. Eso es acá en preparatorio, que ahora te voy a enseñar dónde vas a estar. Y luego de que ya tú estés calmada, que todo, que venga Fabián a conversar contigo, pues pasas entonces a la cirugía. Es bien rapidito. Tú te vas a hacer solo lipo, ¿verdad? Solo lipo, sí. Eso va a ser bien rapidito. Tú verás que sí. Es que sí. Mira, esta parte de acá es preparatorio. Aquí vas a estar ya una vez que vengas, te cambias de ropa, ahí te acuestas, viene el doctor, habla contigo, y ahí te preparan todo para la cirugía, y luego pasas allá a los salones del doctor Fabián, que ahí sí nos podemos pasar, pero bueno, son acá en esta parcilla. Ok, perfecto. ¿Tú tienes alguna amiga que se ha reparado? ¿Conocés a ella? Sí. Sí, aquí en Miami tengo muchas amigas casi todas las amigas. Ah, bueno, bueno. O sea, estás familiarizada con el tema. Sí, estoy familiarizada, pero igual es lo mismo cuando le toca a uno, tú sabes, que quiere saberlo todo, todos los detalles, todas las cosas. Bueno, mira quién te vengo con la cara. ¡Ay! Mi vida, cómo tú estás. Mira, conoce a Héctor. Héctor es la persona que te va a cuidar después que salgas de cirugía. Ay, Héctor, qué rico. Estoy en buenas manos entonces, ¿verdad? Excelentes manos. Porque después de cirugía, ¿qué es lo que pasa? Recuperación. Sí, sí. Ya. Te vas a hacer más o menos media hora, 45 minutos. Aunque sea con anestesia local, por supuesto. Sí, siempre, siempre hay que ver con las reacciones de la anestesia, cómo te recuperas tú todos los signos vitales, pero todo va a ser bien. Dicen que las cantantes cuando le ponen la anestesia les da por cantar. Sí. Así que ya sabes, ese día, grábalas, para que ella después... En el caso de ella, ¿cuánto tiempo de recuperación sin trabajar? ¿O puede incorporarse rápido el trabajo? Normalmente a la semana, ya ella puede incorporarse a trabajar, sí. Pero en la primera semana, creo que la semana un poco más bonita. Una semanita entonces. Ay, gracias a Héctor. Sí, gracias a Héctor. Sí, gracias a Héctor. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien. Muy elegante para la consulta. Ay, un poquito. Estaba revisando las notas del asistente, ¿no? Los datos que te tomaron. Vi que eres bastante sana y que vienes porque quieres hacerte un tratamiento de liposcultura. Quieres mejorar la forma. ¿Qué es lo que quieres hacer? A ver, cuéntame. Sí, es lipos. Es lipos solamente. Cuando igual... Yo siempre he sido muy flaquita, doctor. Y cuando me quedé con el salvavidas este que le llamamos. Y me molesta muchísimo para los vestidos, para las cosas. Entonces... Igual no tengo cintura. A ver si me puede ayudar un poquito. Sí, te puedo ayudar. Te veo que estás en muy buen peso. Un peso acorde a tu talla. Y así es mejor. Mientras mejor peso se lleva la liposición, uno se dedica más al detalle. Y yo pienso que va a quedar bastante bien. Vamos a examinarte ahora. Para ver las zonas que tú quieres tratar. Y ver qué criterio tienes. Y si se te puede ayudar con láser o J plasma. ¿Cuál es el método que vas a escoger tú? En dependencia de cómo está tu piel y demás. ¿Ok? Sí, depende mucho de la piel y cómo... Sí, claro. Vamos a ver cómo está todo. Te examinamos ahora. Sé que esto va a ser en mí un cambio adentro igual. Porque cuando tú estás bien contigo, estás bien con los demás. Y esto lo voy a hacer por mí. Bueno Eileen, ahora que te examiné, si está claro, eres una buena candidata para hacerte una liposcultura. Tienes una figura que va a quedar bien bonita. Porque la cintura se ha tapado un poquito con la grasita a través de los años. Y vamos a descubrir esa cintura que tenías a los 15, 16 años. Nunca tuve cintura, ¿no? Te la voy a dar por primera vez. Por favor, se la pido verdidamente. Te la voy a dar por primera vez, entonces. Sí. Sería una liposcultura, o sea, una lipos 360 le llaman también. O sea, todo el abdomen, toda la espalda. Y también podemos dar un toque al área del pubis para que sea todo parejo en la parte anterior. Y yo pienso que va a quedar muy bien. Ya después de la operación, ¿en qué tiempo más o menos puedo obra a cantar o voy a estar activa? Pero martes, el sábado, puedes cantar. ¿Cómo te creo? Con cintura. Con cintura. Con cintura. Vas a cantar con cintura. ¡Qué rico! Te pones un vestido bien ajustado al cuerpo con unos tacones bien bonitos. Y cuando estés ahí arriba, vas giras así en redondo y dices, así me puso el doctor Fabián. ¿Qué no debo tomar? ¿Qué medicamentos? ¿Qué alimentos? ¿Qué cosas? Puedes comer normalmente. Antes de la cirugía puedes comer normalmente. Y en la noche anterior de la cirugía vas a comer normal. En la mañana de la cirugía vas a desayunar una tostada, un jugo o algo súper ligero. Pero no debes estar en ayunas. Es anestesia local. Con sedación oral no necesitas estar en ayunas. Nada de café. Los días anteriores, como es lipo nada más, al menos dos semanas, debes tratar de evitar ningún tipo de té, hierbas, remedios naturales, café, nada de antiinflamatorio, aspirina, ninguna cosa. Con anestesiada puedo cantar. Te voy a estar activo. La condición para que yo te haga es que debes cantar en algún momento. Ok. Todas las cantantes que yo he operado han cantado en algún momento en el salón y tú no vas a hacer la excepción. Ok. Está bien. Está bien. Gracias. Gracias por la confianza. Pienso que va a quedar muy bien y todo va a salir bien. Siempre lo sé usted. Siempre el que me toca el guinete es el Fabián. No puede ser otro. Todo va a salir bien. Gracias. Nos vemos pronto. Con nada. Gracias. Listo. ¿Qué le digo? Bueno, pues nos vemos aquí entonces cuando regreses y bueno, yo te explico todo lo que tengas dudas. Gracias por todo. Gracias a ti. Muchísimas gracias. Nos vemos. Sí, nos vemos. Yo estaba súper nerviosa, pero ya. Todo está bien. Estoy súper tranquila. Estoy súper confiada. El doctor espectacular, Maeve y todo el equipo estelar me han atendido súper bien. Y estoy más tranquila, así que qué miedo. No, no estoy bien. Estoy bien. Estoy bien. Todo está bien. Tengo idea de cómo va a ser el proceso, pero no me lo imagino, ¿no? Sé que voy a estar en buenas manos. Sé que voy a estar bien. Voy a estar bien.